El último, es para el cuello y... Ahí está, sentate Nela por favor, mostramos el último que no tenemos más tiempo, pero desde ya, muchas gracias. Tito arrobedemol.com.ar El chico que se fije de tener una buena postura, ya sea en la silla y en el escritorio... El de la computadora que escribió recién. Que no esté muy abajo de la computadora, para... Que trate no estar encorvado, nada, derechito y que se siente. Bien sentadito, correcto. Pero puede ser que se empiece a contracturar. Entonces, brazos flojos, al costado de los hombros, al costado del tronco, te vas a tomar del costado de la cabeza y apenitas vas a tirar. Voy a aprovechar Tito también para elongar yo. ¿Qué haces, comanda? Te veo un poco cruzada, ¿eh? Yo también. Va a quedar restado, ¿eh? ¿Vamos cruzando para el otro lado? Vamos para el otro lado. Así nos vemos. Mantenemos 10 segundos la postura. ¡Uy, mirá, Dalia! ¿Qué haces? ¿Tú sabes que es la más linda cruzada? ¿Viste? Aplocamos. Ahora, vamos a ir entre las manos. Chicos, ¿pueden elongar el cuello todos detrás de cámara? Por favor, todos elongando el cuello que los va a tomar la cámara, saluden a sus familias. Ahí está. Mirá, Tito, mirá. Mirá, elongada del cuello general. Verónica, por favor, atrás, soldán, elonga el cuello, querido. Doctor, está hablando por teléfono, doctor. ¡Elonga el cuello! Dios mío. No sabés cómo era la clase, el doctor. Mirá, Pompín. Pompín está dormido. Pompín, ¿cuál es el siguiente? Dos cositas más. Primero, la pera hacia el pecho, espalda recta y bajamos la cabeza. Importante respirar, Tito, ¿no? Cada vez que empezamos a hacer fuerza, exhalamos. Y ahora te vas a empezar a hacer bolita. Vas a empezar a flexionar toda la espalda. Bolita. Bolita. Hasta ahí y ahí mantenemos. Hay muchos que quieren seguir con la clase hasta pasado mañana. Hay mucha gente sacando fotos. ¿Qué es lo importante en esto? Que cuando empiece a aflojar, empiece a inspirar, a tomar aire, para evitar mareos y suba despacito. Muy bien. La verdad... Una cosa más. No tengo más tiempo, Tito. Una, sí. Bueno, me cago a pedo. Va, una. Una, una sola. Bueno, arreglate con Fer, después yo no tengo nada que ver. Que tiene... La mayoría de las personas llevan hacia atrás la cabeza. Y eso comprime las cervicales. Ah, eso no es bueno. No es bueno. ¿Qué es eso? Ay, me duele el cuello. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, lo máximo que puede hacer es de los descostados o rotar la cabeza. ¿Sí? Así es bueno. Hacia atrás, no. Hacia atrás, no. Señoras y señores, el aplauso para Tito. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.